muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales en vivo con su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy primero de junio del 2022 se filtra audio ahora sí que en este audio no vas a creer lo que planean contra marina vitela esto la verdad ya es el colmo de los pianistas y de esto vamos a hablar en unos minutos así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales qué más le puedo pedir a la vida muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a esta transmisión y también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición se filtra audio este en este audio pues ahora sí que planean algo terrible contra marina vitela candidata a la gubernatura allá en dudango y la verdad que esto ya es el colmo porque el que está inmiscuido en esta llamada es nada más y nada menos que el pianista esteban villegas vean ustedes esto de vergüenza el candidato de la oposición esteban villegas en durango se exprese así de una mujer ahora sí que amen de hablen de sembrar casas o propiedades de marina vitela aunque salga a decir que es falso sabemos que no es así el goberna es puro durán confabulado así con el ine méxico y se llama miedo la verdad increíble esto vamos a escuchar este audio para que ustedes vean de lo que estamos hablando a ver necesito que me empiecen a dar datos precisos de muchas personas muy bien si lo comento de todo hay que ser algo muy agresivo muy rápido que le genere un problema si que no tengan manera de contenerlo bien complejo si tenemos ya desde el viernes los documentos que pidieron si lo están haciendo si 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 claro cinco propiedades más las que le metió ahí nuestro amigo hay gente que seguimos que ustedes deben de saber también ese tema ok ejemplo si si dígame ya lo escucho bien su familia si si se movió con la gente de méxico lo de los hijos pero seguimos buscando es una mujer sola hay cosas discretas pero no secretas incluso hasta personales correcto estar subiendo de manera constante todo el material por facebook tiene que salir y está en foco rojo si si creo que vamos bien para comentar el tema económico lo cerramos al final en cinco quedaron pendientes dos ya sabes para cuando podemos tener eso para que quede liquidado no 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 o sea a valores entendidos yo le marqué a licenciado y furos hay una complicación económica llegamos a un acuerdo y dijimos que salga arriba en las encuestas ah ok también seguimos operando en las encuestas entonces este oiga y la gente que va a operar el cinco son de choque si son grupos de choque ah ok entonces estamos preocupados ya escucharon que al final dice y la gente que va a operar el cinco son grupos de choque si 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 son grupos de choque o sea que el cinco se espera también no solamente es aquí estamos hablando de esteban villegas el candidato de la oposición allá en durango contra marina vitela pero no estamos hablando solamente del estado de durango sino que vemos que está sucediendo en tamaulipas también en quintana roo en hidalgo en hidalgo asimismo en oaxaca o sea realmente todo lo que es el priam está coludido para que el cinco de junio inclusive metan a grupos de choque para que intimiden a los ciudadanos y este audio se está filtrando y se está revelando y la pregunta todo esto es dónde está el INE porque parece que se hace sordo a estos audios así como los de Alito increíble que todavía dicen es una mujer sola así que lo podemos hacer o sea vean hasta dónde son capaces de llegar con tal de volver a quedarse en el poder y cuál es su finalidad seguir robando dice aquí hacen un llamado a Rosicela que la roban el INE corrupto no está haciendo nada y al contrario ya sabemos que está del lado de los delincuentes saqueadores de nuestro país que se vigile al máximo estas elecciones los narcopartidos no se quedarán con las manos cruzadas capaces de todo pero que no nos detengan y es que sí ojalá que las autoridades pues escuchen todo esto y se hagan presentes aunque el presidente ya dijo que de por sí se va a pedir auxilio a la Guardia Nacional en cada uno de los estados donde van a ver pues estas votaciones pero la verdad es que sí se espera que hayan grupos de choque y aquí lo estamos confirmando con estos audios del mismo candidato de la oposición Esteban Villegas si el gobierno federal no blinda la elección en seguridad estaríamos hablando de fraude y claro que estaríamos hablando completamente de un fraude si es que el gobierno federal pues no blinda la elección que para eso se espera la asistencia de la mismísima Guardia Nacional este tipo de barranadas siempre se han realizado en el PRIAM la forma pues más efectiva de acabarlas como lo hemos dicho es presentarla en las urnas y aquí quiero hacer un paréntesis porque hasta el mismo presidente ha dicho que la única forma de acabar al PRIAM pues es saliendo a votar que no tengamos miedo ciertamente no es fácil pero ahí está de ejemplo el presidente cuando estaba con los campesinos ahí en Tabasco luchando hay un video donde le rompen la cabeza anda ensangrentado y aún así seguían las marchas realmente hay un dicho que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere y la verdad es que el pueblo mexicano somos más somos millones de mexicanos que queremos este cambio verdadero y no podemos permitir que la oposición que estos corruptos e inclusive pues hasta golpeadores nos intimiden al pueblo que somos mayoría es hora de despertar y la única manera de hundirlos es emitiendo nuestro voto en las urnas este 5 de junio y que de todos modos se va a contar pues con la presencia de la misma guardia nacional y de las autoridades estatales para que nosotros podamos pedir ayuda al ver irregularidades o que se presenten pues los mismos grupos de choque de choque perdón hay que defender el voto ciudadano esta es una democracia y tenemos que salir a defenderla también nosotros el pueblo de México dice aquí a ver si la Fiscalía General de la República de México y el INE México con el rata de Lorenzo Córdoba ahora si no se hacen huelles e investigan esto que es muy grave en Durango pero muy grave Marina Vitela estamos contigo y no permitiremos que la delincuencia organizada de Esteban Villegas un narco conocido y si la verdad que el pueblo ya decidió y las encuestas pintan arriba a Morena o la bancada de Morena con la candidata a gobernadora en Durango que es Marina Vitela que inclusive pues acá hay un ahora si que un spot donde dice cercana al pueblo y conoce muy bien a Durango y lo mismo en todos los estados donde van a haber elecciones lo encabeza la misma bancada de Morena que adoptan el proyecto de nación del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador que es la cuarta transformación y es seguir pues impulsando al país para mejorar inclusive el presidente de los tres años de gobierno ha trabajado muy duro y ha demostrado al pueblo de México que sus dichos no se quedaron en palabras sino se convirtieron en hechos y por eso la oposición odia al presidente Andrés Manuel López Obrador porque los hizo quedar como unos viles rateros y unos corruptos y traidores y pensar que ellos ahorita quieren regresar al poder y pintan y quieren engañar al pueblo con los medios chayoteros diciendo que ellos van a salvar a México tuvieron décadas 70 80 años gobernaron al país y ahora dicen que quieren la oportunidad para volver a levantarlo cuando en 80 años no lo hicieron la verdad que eso es una vil mentira solamente hay que ser muy estúpido o de plano muy endejo para creer que los mismos que destruyeron al país hoy se vengan a presentar como los héroes y salvadores de México y que es lamentable escuchar este audio filtrado donde el mismo contendiente de la oposición Esteban Villegas estén planeando confabular en contra de Marina Vitela y inclusive ya lo escucharon ustedes que va a haber hasta un grupo de choque y lógicamente pagado por la oposición la verdad que esto ya es el colmo y ojalá las autoridades pertinentes pues tomen cartas en el asunto pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal informa perdón de las benditas redes sociales en vivo con su buen amigo Charlie los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos claro que si saludos a todos ustedes gracias por acompañarnos compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes